...que están paseando por aquí de carpa en carpa en Plaza Mancilla. Y hay tanto para ver, chicos, Rolo. Es impresionante la variedad de artículos, la excelencia. Bajo el sello, recordamos, manos entre reanas. Chicos, tenemos una niña que promete ser artista, según están contando. Vamos a tomarle el nombre, porque esta pequeñita se llama... ¿De qué manera? A ver, ¿cómo te llamas? Catalina. ¿Catalina te llamas? Estás correteando aquí. ¿Viniste con tu mamá? ¿Y con un hermanito precioso que tenés? Sí. ¿Y cuántos años tenés, Catalina? ¿Cinco añitos? ¿Te gusta esta feria? ¿Viniste con mamá y te estás divirtiendo mucho? ¿Encontraste juguetes que quieras que tu mamá te compre? Oh, bueno, le gusta todo. Chicos, miren esta belleza, porque realmente es digna de que las cámaras de la Ocetv tomen este bebé, que es un muñeco. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo se llama este bebé? María Alfonso. Alfonso, bueno, la mamá, chicos, está detrás sacando fotos porque está alucinada con esta presentación a través de las cámaras de la Ocetv de sus hijos. Atiendan este detalle. ¿Han escuchado hablar de almohadones para colorear? Sí. Almohadones. En vez de pintar sobre una hoja de papel, se pinta sobre un mismo almohadón, pero tremendo. ¿Tu nombre qué tal? Hola, ¿qué tal? Gisela. Bueno, qué creatividad que tenés. Felicitaciones. Gracias, gracias, gracias. ¿Y es verdad que se puede lavar la tela y volver a pintar? Cuando lo pasan por agua, nomás los chicos, digamos, sale lo que pintaron y vuelven a pintarlo, digamos, se vuelve a colorear, vuelve a quedar en blanco y negro. ¿Y qué tela es? En realidad es la tela y las fibras las que hacen que salga, digamos, la pintura en sí. Realmente es un artículo que jamás se ha visto. Uno se ha caído al piso, lo vamos a levantar para, bueno, ayudar. Y también tenés remeras para pintar. Vienen las remeras así, en blanco y negro. Qué lindo. Miren, chicos, remeras para pintar, pero esto es algo exclusivo. Sí, sí, uno le pone con lo que quiere. Se pueden hacer personalizadas también, con el personaje que quieran, con el nombre y demás. Qué bueno. Felicitaciones. Realmente, ven, van viendo, chicos, la creatividad que hay, que año a año se van renovando. Fíjense los platos para las pizzas, porque un día viernes es ideal para comer pizzas en familia, con amigos. Bueno, señora, coméntenos, ¿cómo le va? ¿De qué material están hechos? Esto es cerámica esmaltada. ¿Cerámica esmaltada para apoyar la pizza? Sí, puede ir al horno, a microondas, todo. Lo que ves acá es cerámica esmaltada. Estos tazones, chicos, para tomar una rica sopa en invierno, un rico café. Un gran café con leche, mirá qué grande. Espectacular. Esos tazones, hasta ensaladas de frutas, yogur con cereales, los calentitos en invierno, todo va. Felicitaciones, ¿eh? Para ensaladas de frutas, decía. Miren, chicos, para las noches un poquito frescas. Sí, sí, por eso. ¿Qué tal? Si se quieren acercar. Miren, un regalito para la dama cuando se levanta. Estas pantuflas calentitas, calentitas. Y estas mantas. A ver quién está aquí a cargo. ¿Qué tal, señora? Felicitaciones. Vienen un poquito los frescos. Ideal para esto, ¿no? En esta época, ¿cómo te va? Yo soy Ana Elía Ford, artesana textil también, y estamos también con las chicas de Tramagua acá, con la cadena de valor textil. Así que sí, estamos con todas las lanas, estamos con los algodones. Cuéntanos detalles acerca de estas pantuflas que queremos ir enfocando. ¡Qué preciosas! ¿De qué son? Esto es fieltro y tiene tinte de cochinilla, tiene un tinte natural. Está hecho en moldería. Son como para pilates, para yoga, para el lado de la cama, calentitas. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Chicos, es tremendo. Es infinito lo que se puede llegar a mostrar aquí. No queremos discriminar a nadie. La gente es muy simpática. Ven en grupos de jóvenes. ¿Cómo para pasar este viernes ya? Tarde noche. Y venir a curiosear, a mirar, a conocer. ¿Hasta qué hora dijiste, Estela? Porque si por ahí la gente viene sin dinero, bueno, se lleva la tarjetita y después puede comprar de manera personal. Hasta las doce de la noche, miren. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? La agarramos justito. Bueno, sí, acá estamos hilando. Felicia para el vecino de acá de Paraná. Y bueno, también mi emprendimiento a la Tres María y también en Tramagua. Con todo, lana hilada. Qué lindo. Felicitaciones. Gracias. Es la Feria Mujeres. Sí, las clásicas mandalas. A ver, para este lado, miren, qué lindo. Para adornar los dormitorios. Qué preciosos adornos. Atrapasueños. Hermoso, Che. Chicas, ¿qué tal? Coméntenos acerca de estos detalles. Hola, buenas tardes. Sí. Y son todos atrapasueños. Todo hecho a crochet. Y bueno, Totora Andira también. Y también hago lo que es amigurumis. Miren, chicos, para los chicos, pero impresionante la cantidad. Y la variedad y los colores. Mucha variedad, muchos colores. Mucha textura también. Así que hay para elegir para todos los gustos, todos tamaños y precios también. Bueno, parte de lo que está pasando aquí hasta las 12 de la noche. Miren la rueca de la Bella Durmiente, chicos. Vamos a girar aquí. Bueno, la Bella Durmiente, que no se pinche el dedo. No, acá estamos, trabajando, nada. Esta es la rueca, sí. La rueca de la Bella Durmiente, Rolo, pero tremendo. Se vino Walt Disney. Bueno, felicitaciones. Están trabajando todas en conjunto. En conjunto, el grupo Tramagua, sí. La cadena de valor textil, acá estamos. Trabajando al público. Acá tenemos gente de Feliciano. Gente de Paraná. Bueno, un felicitado para todos, Rolo. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, Estela, espectacular el trabajo. Vieron mostrando algo de todo lo que hay, que es un montón. Y bueno, volveremos seguramente en un ratito, Estela. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, agradeciendo a los amigos de...